Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a aprender en un solo vídeo con distintos ejemplos prácticos el funcionamiento de los ataques de fuerza bruta yo me voy a montar varios laboratorios de prueba, distintos laboratorios y vamos a estar utilizando distintas herramientas para aplicar ataques de fuerza bruta vamos a entenderlo super bien entonces bueno, vamos allá y como siempre vamos al grano por tanto lo primero, vamos a necesitar una máquina atacante Calilinus como no puede ser de otra forma y luego vamos a utilizar la siguiente máquina la máquina Mete Exploitable 2 una máquina maravillosa para aprender hacking que yo pues aquí estoy arrancándola perfecto, el paso número 1 va a ser encontrarla dentro de mi red privada aquí estamos viendo que la tenemos yo me baso la MAC 0800, perfecto, esta es la máquina Mete Exploitable entonces lo abrimos dentro del navegador y aquí vamos a DVWA vamos aquí a esta opción y por aquí ya tenemos el primer panel de login donde aplicar un pequeño ataque de fuerza bruta vamos a suponer que yo ya sé cuál es el usuario el usuario es admin, pero yo no sé cuál es la contraseña pues venga, vamos a utilizar Hydra para llegar hasta aquí bueno pues empezamos, básicamente lo que hay que hacer es poner Hydra-L para indicar el dato que yo ya conozco que en mi caso es el usuario admin y ahora guión P en mayúscula para cargarle el dato que no conozca que básicamente es el diccionario que es para averiguar la contraseña ponemos User Share Worklist Review y ahora aquí pegamos la IP de la máquina objetivo perfecto, y vamos a poner http-post-form básicamente porque esto es una petición http por post entonces, bueno, pues ponemos esto y ahora aquí entre comillas hay que poner la ruta para llegar aquí básicamente, es decir, hay que poner esta ruta DWA-Login, básicamente por lo tanto copiamos toda esta ruta y lo pegamos aquí y ahora ponemos aquí dos puntos esto es muy importante por aquí vamos a poner Username y aquí es donde Hydra va a hacer pues digamos el ataque entonces ponemos entre este icono ponemos User así tal cual y ahora aquí ponemos Ant, Ant, Password y aquí vamos a meter pues exactamente igual entre palomitas, Pass la palabra reservada, Pass que va a ser donde Hydra pues va a hacer el ataque a Login igual a y aquí que vamos a poner pues ponemos Login igual a Login dos puntos y aquí hay que poner el mensaje de error que dé esta página web a que dé intento fallido es decir, imaginaos que yo pues pongo un dato incorrecto le doy a Login y pone Login fail entonces este dato, esta palabra bueno, esta frase es la que yo debo de poner aquí en Hydra así básicamente Login fallido exactamente igual vamos a lanzar este ataque y vamos a ver qué pasa lo lanzamos y bueno, estamos viendo quién lo encontró que encontró la contraseña que en este caso era Password es una contraseña muy débil obviamente entonces por eso Hydra pues puede encontrarla porque Password se encuentra dentro del diccionario Logu entonces venga, vamos aquí a probar usuario, admin, contraseña, Password y perfecto, estamos dentro vale, ahora vamos a ver otro ejemplo qué pasa si yo por ejemplo también tengo otra web como es en este caso que tenemos pues otro panel aquí pero qué pasa si es de WordPress por ejemplo pues aquí se utiliza una herramienta diferente a Hydra y bien, para este ejemplo vamos a utilizar una máquina de TradeHatMix que es ideal que se llama Internal es una máquina un poquito complicada pero bueno, al menos en la parte de fuerza bruta va a ser fácil entonces, vamos aquí a entrar dentro de TradeHatMix hacemos aquí en clic en Haces Machines OpenVPN y nos bajamos este fichurito OpenVPN básicamente esto es para poder entrar dentro de la red interna de TradeHatMix bien, una vez hecho esto vamos aquí dentro de Mikali y entonces debemos abrir dicho archivo por ejemplo en mi caso se llama así elpingunotech.ovpn bien, lo abrimos y abrimos otra metanita aquí de Terminal refrescamos aquí la página de TradeHatMix y ya vemos que la IP aparece aquí pues en color verde y ya estamos dentro de la red interna de TradeHatMix arrancamos la máquina StartMachine y vale, esperamos un poco y aquí ya tenemos la IP cargada perfecto vamos aquí al Kali ejecutamos un ping vemos que tenemos conectividad y vale, hay que hacer aquí un pequeño ajuste ponéis nano etc host aquí pegamos la IP de la máquina víctima y aquí ponemos internal.thm esto es para que bueno, porque en este caso se aplica virtual hosting entonces si no hacemos esto no va a cargar correctamente la página web y bien, una vez hecho esto vamos a poner esto mismo en la URL ponemos esto le damos y accedemos a un panel del Wordpress esto es diferente a lo de antes aquí ya no se debe utilizar Hydra se puede utilizar pero es muy engorroso aquí se utiliza VPSCAN yo con VPSCAN no únicamente puedo hacer un ataque de fuerza bruta sino que además también puedo encontrar usuarios válidos a priori sin tener ninguna información lanzamos VPSCAN me encuentro el usuario y luego ya podemos hacer un pequeño ataque de fuerza bruta así inofensivo así que vamos allá bien, VPSCAN es esta herramientilla VPSCAN que ya viene perinstalada en Calilinus ponemos guion guion url y aquí pues vamos a pegar lo siguiente no vplogin.php no, hay que pegar hasta aquí el directorio anterior hay que hacerlo así y ponemos guion guion enumerate u yo quiero que me encuentre usuarios le damos así sin más y vamos a ver que nos encontró dice un usuario identificado admin hay un usuario llamado admin maravilloso una vez que ya tenemos un usuario ya podemos hacer un ataque de fuerza bruta que básicamente pues lo haríamos así ponemos aquí la url ponemos el dicero roju y aquí de enusernis pues ponemos el nombre de usuario que ya conocemos le damos y esperamos un poco y bueno fijaros que aquí se está haciendo un pequeño ataque de fuerza bruta contra el fichero xml rpc esto es un archivito que tiene wordpress que permite pues hacer ataques de fuerza bruta por eso es tan fácil hacerlo con vpscan pero bueno nada esperamos un poco y a ver que nos encuentra y lo encontró usuario admin contraseña my2boys bueno es una contraseña vamos a que probar ponemos esta contraseña usuario admin y estamos dentro y listo aquí tenemos el pan interno de wordpress ahora ya sería pues obtener una reverse shell que esto ya lo hemos visto en mi canal en muchísimas ocasiones pero ya hemos completado la parte de la fuerza bruta dentro de un wordpress vale seguimos avanzando siguiente paso volvemos con hidra ya no vamos a hacer ataques de fuerza bruta a paneles web ahora ya vamos a hacerlo a protocolos a servicios así que vamos a empezar con el protocolo smb dentro de una máquina windows veréis en este caso lo que nos va a hacer falta va a ser pues una máquina windows 7 cualquiera una random yo por ejemplo tengo aquí esta recordar muy importante que está activado la opción de hará todo el puente muy importante entonces vamos a arrancarla perfecto pues aquí estamos dentro de mi windows pero yo voy a suponer que no sé la contraseña no la conozco sé cual es el usuario pero no sé cual es la contraseña pues bueno vamos allá vamos allá lo primero un rpscan identificamos la ip de la máquina windows 7 que en mi caso es esta 0800 perfecto lanzamos un pin ttl de 128 máquina windows en principio le hacemos un buen escaneo con nma yo utilizo pues esta serie de parámetros y vamos a ver puertos abiertos bien tenemos abierto el puerto 445 aquí corre el protocolo smb este protocolo en principio sirve para poder pues compartir archivos por la red recursos compartidos que pasa que para poder acceder al protocolo smb hay usuario y contraseña que obviamente con idra pues podemos atacar así que vamos a hacer eso mismo como siempre idra-l mario que es el dato que yo ya conozco menos p mayúscula el roguyu user ser wordless roguyu y ahora donde que va a atacar que va a atacar al protocolo smb y aquí pegamos la ip de la máquina objetivo si yo hago esto esperamos un poco y a ver bueno ya veis que muy rápido me encontro la contraseña porque es una contraseña débil es contraseña 123123 entonces bueno obviamente bien vamos a probar vamos a ver 123123 a ver y bueno pues va a funcionar va a funcionar y bueno esto es un windows 7 muy antiguo pero bueno si fuera una máquina actual sería exactamente igual porque si la contraseña es débil pues da igual que tengas un windows super autorizado que bueno pues al final te van a entrar igual ¿no? también mediante el protocolo smb hay que recordar que también podemos enumerar recursos compartidos es decir por ejemplo si yo utilizo smb map ponemos la ip de la máquina víctima usuario y la contraseña encontrada pues bueno como estáis viendo ya podemos también enumerar recursos compartidos esto básicamente ya es un poco de tema pues smb map smb client como enumerar dicho protocolo pero esto ya lo veremos en próximos vídeos que bueno en la academia que estamos preparando estamos ahí dándole bien duro a este protocolo que estamos haciendo un curso preparatorio de la ejpt pero bueno eso ya poco a poco vale genial hicimos fuerza bruta a smb vamos a apagar esta máquina vamos a arrancar una máquina random cualquiera de linux mint o un ubuntu cualquier otra máquina de linux perfecto aquí tenemos otra máquina de linux sin más vamos a abrir aquí el terminal y ahora vamos a hacer un ataque de fuerza bruta contratando el protocolo ssh contra smb bien pues primero para hacer un ataque de fuerza bruta mediante ssh vamos a instalar bueno dentro de esta máquina este servidor básicamente el protocolo ssh open ssh y on server vamos a instalar esto lo instalamos perfecto y una vez instalado vamos a habilitar dicho servicio con el comando systemctl y ahora vamos a ver con systemctl status a ver si está corriendo y está corriendo perfecto ya tenemos aquí ssh cargadito de tal forma que si lanzamos un nmap contra esta máquina víctima que en este caso pues tiene esta dirección ip pues vemos que tiene abierto el porto 22 ssh porque ya está corriendo dicho servicio perfecto pues esto sería exactamente igual que antes no hay ninguna diferencia porque el usuario es el mismo pero aquí poniendo en vez de smb ssh perfecto lo ejecutamos y ahora hidra pues va a atacar básicamente al porto 22 ssh bueno esperamos un poco y listo nos encontró usuario mario y contraseña también 123123 vamos a probar vamos a probar ssh mario pegamos aquí la ip ponemos contraseña 123123 y estamos dentro vía ssh perfecto ahora otro ejemplo muy rápido bien pues instalamos vsftp básicamente que es el servicio que se carga de de poder ir pues bueno controlar el protocolo ftp yo en mi caso está ya instalado hacemos un systemctl start vsftpd y ahora lo mismo pero en vez de poner start ponemos status y bueno pues está corriendo maravilloso lo tenemos todo listo entonces ahora que hacemos lo siguiente ejecutamos exactamente como antes igual pero en vez de poner ssh ponemos ftp entonces esperamos un poco y listo lo tenemos contraseña 123123 bueno vamos a probar ftp mario contraseña 123123 y también estamos dentro del protocolo ftp bueno ahora se pone la cosa un poco más interesante vamos a hacer igual pero bueno fuerza bruta contra equipas que pasa si yo por ejemplo tengo una base de datos de equipas con una contraseña un poco débil vamos a hacer pues el ejemplo nueva database ok y bueno pues en descarga vamos a llamarle por ejemplo pingudatabase venga vamos a llamarle así el nombre es muy importante contraseña vamos a poner una que sea un poco débil por ejemplo pingüino 123 una contraseña que bueno fácilmente va a ser craqueable y listo damos ok y bueno pues esto nos lo enviamos al kali perfecto aquí ya lo tenemos vamos a ver como hacer un ataque de fuerza bruta contra esto mismo vale si yo quiero craquear una base de datos de equipas debo utilizar equipas tuyo es decir lo hacemos así tal cual básicamente hay que enviar el hash de esta base de datos a un ficherito llamado hash o como queráis hacemos esto y una vez ya hecho esto tenemos dicho archivo por aquí entonces ahora con jon de reaper que es una herramienta para hacer este tipo de cosillas bien guapas pues hacemos lo siguiente hacemos un jon 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 wordless pasando el roguyu contra el hash entonces hacemos esto esperamos un poco y listo la encontró penguin 123 bueno vamos aquí a probar abrimos el equipas ponemos penguin 123 y lo tenemos ha funcionado perfecto así es como se puede utilizar jon de reaper pues dentro de un equipas bueno ahora por aquí otro ejemplo vamos a crear un archivito que por ejemplo se llame secreto secreto y esto vamos a comprimirlo dentro de un winrar y entonces aquí tenemos el fichero llamado secreto bien vamos a añadirle a un winrar llamado secreto.rar pero vamos a ponerle una contraseña de contraseña vamos a poner pues también penguin123 por ejemplo ya penguin123 perfecto una vez hecho esto damos en aceptar y lo tenemos secreto.rar vale o sea este archivo vamos a arrastrarlo dentro de mi kali y entonces aquí con jon de reaper vamos también a hacer otro ejemplo perfecto si yo intento abrir este archivo y bueno pues intento extraerlo por ejemplo dentro del escritorio veréis que me pide la contraseña vamos a suponer que yo no la conozco pues aquí tenemos una herramienta llamada rar to jon rar to jon le pasamos secreto.rar y lo mismo dentro de un fichero llamado hash bueno por ejemplo hash.rar por ejemplo lo mismo ahora una vez hecho esto hacemos jon warlis y bueno vamos aquí a pasarlo a hash barra baja bueno si hacemos esto esperamos un poco y lo mismo lo tenemos penguin123 vamos a probar vamos aquí intentamos extraer el contenido en el escritorio y de contraseña ponemos penguin123 y bueno lo tenemos tenemos aquí secreto.txt perfecto y bueno y listo básicamente esto es todo acerca del tema de los ataques de fuerza bruta yo quería pues hacer un vídeo resumiendo con ejemplos prácticos como hacer pues este tipo de ataque obviamente siempre con fines éticos nunca hay para hacer travesuras pero esto digamos que la idea pues es eso ver casos prácticos para poder entender bien el funcionamiento de esto mismo hemos visto pues el contexto de ataques de fuerza bruta dentro de un panel web tanto de una web que sea wordpress luego dentro de protocolos sh ftp smb y luego ya por último dentro de ficheros un ficherito rar un ficherito de equipas y básicamente creo que este vídeo resume muy bien pues eso como se hacen los ataques de fuerza bruta y bueno pues nada muy importante muy importante mensaje importantísimo antes de acabar porque si no pues este vídeo no puede ser posible y es básicamente que tenemos comunidad en telegram comunidad en discord está todo en la descripción de este vídeo todo lo tenéis aquí en la descripción los enlaces y luego también estamos en twitch dos veces a la semana más o menos haciendo hacking en directo aprendiendo todos juntos ahí en comunidad todo también está en la descripción del vídeo así que nada esto es todo nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!